Me pueden mirar de arriba hacia abajo y yo de abajo solo puedo ver el cielo Soy, solo soy un pobre agujero Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces a algún sapo sediento Soy, solo soy un pobre agujero Ni siquiera soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso Soy, solo soy un pobre agujero No tengo cuerpo ni me sopla el viento, pared arregla calles, quizás no molesto Solo tengo adentro, soy un pobre agujero Hace ya tiempo soy amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego Soy, solo soy un pobre agujero Después de las lluvias crío renacuajos, pero cuando se van quedo solo en silencio Soy, solo soy un pobre agujero Vivo tranquilo en mi solo bolsillo, casi siempre vacío o algún bicho pasajero Soy, solo soy un pobre agujero No tengo cuerpo ni me sopla el viento, pared arregla calles, quizás no molesto Solo tengo adentro, soy un pobre agujero Soy, solo soy un pobre agujero